Hoy estoy seguro que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a aclarar este punto que acaba de dirigir completamente a la yugular el periódico Reforma. En su cuenta de Twitter hoy 25 de junio de este 2020, hace un par de minutos, son las 6.18 horas y esto fue lanzado a las 5.43 horas de este día. Diciendo que tumban inversión y prefieren gastar, el periódico Reforma menciona palabras como agandallar, el gobierno se agandalla, el gobierno menciona aquí que dice por ejemplo, aquí en esta parte de acá abajo, vamos a verla. Vamos a abrirla para que la puedan ver ustedes. Aquí Exactamente ¿Para qué se esfuerza? ¿Para qué piensa en México? Déjenselo a los empresarios. Esa es la nota. Aquí abajo podemos ver otra. Con brochazo violan norma. Aunque viola una norma internacional en la cromática de redes hidráulicas, el gobierno de Baja California le cumplió su capricho al presidente. Aquí lo podemos ver, déjenme, déjenme hacer esta imagen un poco más pequeña, para que lo puedan analizar. Pero no solo eso, no solo eso, tenemos este dato también aquí, ahora sí, me voy a quitar de acá, me voy a poner por aquí, aquí donde está el código de barras. Entonces, dice así, nada más y nada menos que contra el doctor Hugo López-Gatell, el final de la pandemia era hoy, pronosticó Gatell, claro, siempre dijo que podía ser y no podía ser, eso ya lo sabemos. Hace dos meses esperaba que hoy, 25 de junio, se registrara el fin de la epidemia de COVID-19 en la zona metropolitana del Valle de México. No es cierto, dijo sí y solo si se mantenían las medidas de sana distancia y precautorias. El primer ciclo de la epidemia se puede proyectar que se extendería hasta agotar cerca del 95% de los casos. Los casos esperados el 25 de junio, dijo entonces el funcionario en la conferencia matutina del Palacio Nacional, hace un par de semanas, el 11 de junio, el funcionario admitió que sus proyecciones habían sido rebasadas y que la epidemia llevaba estancada y sin patrón descendiente más de dos semanas. Sus pronósticos, el doctor Hugo López-Gatell no es matemático como para pronosticar algo así, es médico pero no tiene cálculos él como para realizar esto. Si ves las conferencias del doctor Hugo López-Gatell y del presidente Andrés Manuel López Obrador podrás enterarte que el trabajo del doctor Hugo López-Gatell es de varios equipos, no solamente uno, varios equipos de analistas y matemáticos que hacen estas proyecciones. Y el vocero es el doctor Hugo López-Gatell es el doctor Hugo López-Gatell pero aquí dice que pronosticó Gatell, no es cierto, el doctor Gatell es doctor, no es pronosticador. Pero bueno, la situación es que espera el periódico Reforma que les creamos de una manera ciega, esperan que les creamos de una manera porque ellos lo dicen. No tiene fundamentos aquí en la investigación, no viene el por qué están mencionando eso, simplemente esperan que les creamos a ciegas y que no preguntemos. Nada más pensando que porque son el gran periódico o porque creen que porque tienen todo este poder e impacto y publicidad y difusión por muchos lugares a través de muchos años, creen que la gente tiene que creerles porque ellos lo dicen. Bien, a mí me gustaría que mostraran aquí los fundamentos de lo que mencionan, por ejemplo, dicen que el final de la pandemia era hoy pero no lo pronosticó el doctor Hugo López-Gatell, él lo dijo. Pero es el trabajo de muchos científicos atrás y siempre dijo sí, solo si se mantenían las medidas de sana distancia y las medidas de sanidad y esto no se propagaba todavía más de lo que debiera propagarse. Acá dice tumban inversión y prefieren gastar, tumban inversión, ya lo había mencionado el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no se iba a favorecer a las empresas y se hizo de alguna manera cierto decreto, cierto mandato para que se pudiera empoderar la Comisión Federal de Electricidad y se hiciera a un lado a las energías renovables que ya mencionamos en un video anterior, búsquenlo aquí en su canal Mickey Noticias, un video anterior de más de una hora de investigación que realizamos en donde se ven que las energías limpias y renovables no son funcionales para lo que se necesita, es como querer barrer una colonia aquí, por ejemplo, yo que estoy realizando investigaciones y pasándoselas a nuestra comunidad con varios grupos de vecinos organizándonos para mejorar nuestra comunidad, es como si quisiéramos barrer toda la colonia con una sola escoba diciendo que un automóvil barredor o un camión de basura pues gasta mucha energía y es muy aparatoso, es muy costoso y aparte contamina mejor hay que barrer con una sola escoba, vean la investigación, es una comparación más o menos burda pero es prácticamente lo que vienen siendo las energías renovables a nivel mundial entonces vean el porqué el presidente López Obrador dice vamos a empoderar a la Comisión Federal de Electricidad y vamos a hacer a un lado a las empresas privadas que están siendo beneficiadas sumamente por una gran cantidad de espacio y costo monetario y no están beneficiando de la misma manera con la cantidad de energía que necesita el país y con los bajos costos que también necesita mucha población en energía eléctrica aparte que están comentando que se agandalló el proyecto o sea de una manera sin dar precisamente la explicación que va a dar el presidente López Obrador estoy seguro que en esta mañana y también la Comisión Federal de Electricidad cuál es su réplica, cuál es su comentario o la información que tiene que brindar porque también tenemos que saber por qué se hacen las cosas y el presidente siempre nos lo ha explicado es completamente un curso intensivo de historia, todas las conferencias matutinas que nos hacen saber por qué se han realizado estas cosas sin embargo por ejemplo parte de la falta de fundamentos que vemos aquí es que el periódico Reforma habla de que el gobierno le agandalló la obra le agandalló el proyecto pero ¿cuál proyecto? ¿por qué lo tenía Iberdrola? ¿en qué consistía? ¿cuándo lo obtuvo Iberdrola? ¿en qué estaba siendo beneficiada? ¿y en qué beneficiaba a los habitantes? eso es la falta de información que debe contener aquí simplemente mencionan a Iberdrola pero no nos mencionan tampoco el fundamento que cuál es esa empresa dice aquí ¿quién tiene el monopolio? con un cuadro con letras blancas en color negro y rojo ¿quién tiene el monopolio? el gobierno federal argumenta que Iberdrola tiene el monopolio del mercado eléctrico en el país pero y ya vienen las estadísticas pero no está mencionando por ejemplo quién es Iberdrola el presidente sí lo informa no está mencionando qué es la Comisión Federal de Electricidad el presidente sí lo informa entonces esa es la falta de contexto si creen que les vamos a creer nada más por lo que ellos dicen y porque ellos lo dicen pues están muy equivocados y si prefieren creerle a periódicos como estos nada más sin preguntar sin querer investigar más nada más quedándonos callados y viendo lo que se muestra aquí y ya con eso creemos que estamos enterados pues vamos a tener una gran agonía con esta falta de información y temor que estaremos integrándonos nosotros mismos en nuestra vida diaria porque siempre siempre hay que investigar no le creas al reforma no me creas a mí investiga y saca tus propias conclusiones eso es lo principal y eso es parte de toda esta transformación que se está llevando a cabo y que queremos que se lleve a cabo en México que cada persona tenga el poder de ser libre en ese aspecto no que nada más leamos lo que dice un periódico y ya les mando un fuerte abrazo y estoy seguro que el presidente López Obrador va a informar acerca de este detalle gracias por verme hasta pronto